bueno soy rey el día de hoy les traigo un nuevo vídeo chicos y vamos a estar jugando con una skin de pase de batalla en esta ocasión esta de aquí gente que la dan en el nivel 50 si no mal recuerdo vamos a los tres puntitos y como pueden ver es este skin de aquí gente sinceramente está aquí no está bastante bien trabajado tiene muchos detalles el flotador aquí como pueden ver gente aquí de primeros auxilios que está lastimado su termito los guantes y el detalle que más me gustó gente y me parece una locura es el celular que trae detrás es como si estuviera blogueando grabando todo lo que está pasando mi compa está haciendo stream irl es una verdadera locura este pase me gustó muchísimo y por cierto van a ver también y espero que agradezcan la miniatura de este vídeo gente porque me costó sacar esta miniatura nada más no nos dejaban chicos así que muchachos les dejo ya con la partida recuerden que si quieren apoyarme pueden dejar su suscripción y activar la campanita muchachos eso me ayudaría muchísimo ahora si más yo les dejo con el gameplay que lleva atrás como un teléfono no para grabar está de bloguero no si es un teléfono el personaje a bloguear es que está haciendo tiktok mano digo mira tenemos aquí mami wey los directos irl son gotas son cosas perras lo veo mierda oh my god experto franco mira rápida me las llevo wey porque no tengo un demonios ha sido deshacerse no Vamos aquí, güey. Ah, piensan que nos fuimos, güey. Otra vez, no. Uno tiré, güey. Estaban dos aquí. Tira otro. Me está disparando otro... Era el último, loco. Era el último, claro. Porque te dio la kill al matarlo. Baja, baja. La cagaron un poquito mi compita. Eh, trae... Eh, este también trae... O sea, no es una mítica, pero una legendaria de la 117. La que tira lucecitas verdes. Las flamas verdes. Creo que es la de la hacha, loco. La del vikingo. Ah, creo que sí, creo que sí. Eh, trae la camisa abierta, güey. Salada virgen, güey. Oh, mi Dios. Pero que te cae el... ¿Cuánto lado mío? Para una miña. Bah. Eh, pero debemos ir como... No hubieras hecho la playa. Eso te iba a decir, vamos. Mira ahí, gulags. Uh-huh. ¿Qué pedo? Cayó otro malo que por acá. Sí, sí, más atrás. Y también parece que aquí está disparando uno, ¿no? Sí. ¿Es gulag ese? Por atrás, no sé. Pero el que cae por acá también. Sí. Sí, sí, sí. Este es real, creo, eh. Sí, es real, loco. Intenta correr. Sí, está. Este es real. El otro es vos. Lo mato, lo mato. No. Ahorita voy contigo. Me está disparando uno, bro. De lejos. Va, voy. Me llega más gente. Tirado. Eh, está arriba en el este del agua, bro. Aguántame, mano, que me llegó creo que una escuadra, loco. No me digas eso, pa. De ahí. Se tiró. Para dos. Y traen 117, loco. No me jodas, pa. Aquí mate unos, eh. Coche. Y nos vamos. Ahí tenemos el de cuatro. Este es el que me marcaste. Qué pedo, güey. Solo queríamos tomarnos una foto. Jeje. No dejan tomar la selfie, güey. De ahí, loco. Literal mate a ese y boom. ¡Ah! ¡Dison, dison, dison, dison! ¡Papi! ¿De dónde? De la casita, loco. Son dos. Hay uno que está ruchando. Y uno que sigue en la casa, loco. Está avanzando en camión. Son los 24, güey. Ey, loco. Eliminé a uno. Hay otro que viene. Es ninja. Súper tocado. Buenísima, mano. Fue eliminado, ¿no? Directo. Creo que sí, loco. ¡Wey! Deja de tomar la selfie, güey. Ahí viene el otro, Diza. Un tercero. Ah, bueno. Blanco, eh. Dentro está uno. Es que no lo veo por el montecido. Detrás, bro. Detrás. Va. Es real, eh. Creo. Sí, es real. Blanco, güey. Ay, justo se ha bloqueado, güey. Acá tenemos el vehículo, eh. Mejor vámonos, ¿no? Ah, sí, sí. Tenemos otro que está bien. Vamos, vamos. Güey, no dejan tomar la selfie en la playa. Tiene fuego, el vato. Ven ahí está. ¿Ya lo viste? ¿Era él? No, era una morra, según yo. Acá tenemos tiros lisa, pero no lo... Ah, bueno. Acá tenemos también fuerte. Ya, vamos. Espero que no lo traben. Bueno. Esperar son cosas que no... Eh, ¿dónde está la playa, güey? Aquí abajo, ¿eh? Aquí no la tomamos, güey. Eh, ¿tienes el emote del que nos sentamos en la playa, güey? Sí, mano. Si lo traigo equipado. Ah, tío, tío. No. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? Ah, pensé que tú eras el que estaba ya disparándose con el bolsito. Eh, loco. Viene el camión. No jodas, güey. Oye, no dejan tomar fotos, carajo. No. ¿Me muerto, bro? Muerto. Eh, ahora yo siento ditos igual. Eh, esto igual, loco. De drop. ¿Qué pedo? ¿Pero es la chida? No, loco Nada Así que me voy mejor con la chida Mierda, ¿por qué no nos dejan, mano? 30 segundos, güey Vamos a tratar de hacerlo del otro lado Igual parece playa Mira, ahí en el barquito podría ser, eh A ver si nos dejan hacer los motos Hay drop acá, eh Porque está en el agua y ya los lootieron Ahí en el agua No, no, no hay nadie en el agua Ahora sí A ver si ya nos dejan, güey Si nos dejan Mira, con la esta de fondo, güey El puerto, güey Estaría con más No, mami, ya están disparando Es que creo que hay cajas delante Que lootearon, loco Güey, solo quiero tener una foto, güey A ver, güey ¿Se ve? A ver, ahí Ah, qué rica, güey, se ve Güey, nos vemos cool, güey Va, va, ya, güey Ya, ya, ya Y ahí nada más la recorto en ese fragmento y listo Ahora nada más queda que la ganemos Mira, están Oh, la bestia Parecen Spidermans, güey Están ahí, en ese techo Lo mataron No hay paso Está por acá Ahí está Se me olvida que no tengo el Se tiro No tiré Hay uno Sí, ese No, hay otro El robot Ahora es No remata al otro Falta la de azul, güey Está arriba en el techo ¿Se baja? Quizá va uno Por donde está Stur Cuarto Falta la que te digo Pero creo que él solo vino a A recoger Me vivió Creo que sí Arriba Arriba Literal, arriba Está arriba ¿Qué está? Está arriba ¿Qué está? ¿Qué está? Es buena, eh Ese Y hay uno Que es el que trae la creep, creo, eh Complicadito, pa Gran perros Blanco uno, aquí Los perros Ay, perros, los cojones, güey Esto es blanco, güey Loco aquí, tiza Muerto, muerto Motocón Güey, la azul es la que nos va a estar jodiendo, güey Es la que me preocupa, güey ¿Qué? ¿Se tiró, se tiró? ¡Caño, güey! No suba a Ebro Porque arriba está el que, te digo El que tiene el skin de Este señor Muy bien No la veo, güey Bajo aquí Juntos juntos Porque No quiero Que nos hagan El pedillo ¿Y el otro va a toqueo? Ya granada Uf Detrás, detrás Ah, ya se posicionó atrás, güey Es ella, eh Le dio el tremendo voltón Es que tiene la katana Granada No la veo, güey Ahí le di un paro, güey Ya la vi Está aquí ahora ¿Qué trae esa madre? Ahí está Uh, buena Uh Eh, ¿a qué hora mató ese güey? ¿O lo mataste tú, bro? ¿Te sacó del disco o algo? Porque literal perdí tu comunicación hace tres años, güey Hola, güey Qué buena, güey Oh, me hagan Y no, güey La miniatura está bien pinche hermosa, güey Ojo ¿Qué pasó, bro? Yo pensé que Yo pensé que me escuchabas, mano Literal no sabroso que me ha silencio el disco Ya sabes, güey ¿Cómo estaba? Jody Halt se va a estar concentrando, güey O lo sacó del disco No, no, loco De hecho, te estaba diciendo Donde estaba Que tenía espada y todo, loco Ah, ah ¡Suscríbete al canal!